Gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta de cómo hacer la batata naranja o boniato, este boniato de estilo naranja o tirando así, sí, anaranjado. Muchas veces me dicen, Mati, ¿cómo se puede freír ese boniato que quede más o menos rico? Porque siempre queda muy flojo, pues hoy se los voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a picar las puntas del boniato y después aquí al medio. Ahí, así. Y lo vamos a poner así, de esta forma. Y lo vamos a ir cortando de este estilo, un poco así, no tan finita, pero más o menos así medio centímetro aproximadamente. Y ya cuando esté, ya regreso para seguir con el siguiente paso. Vengamos así, ¿qué vamos a hacer? Que la vamos a cortar también, de esta forma, a lo largo. Y que nos quede así. Lo vamos a poner aparte y seguimos en el siguiente paso. Corto todo esto y ya regreso. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner casi una taza o una taza de fécula de maíz. Así. Y le vamos a poner agua mineral o agua con gas bien, bien fría. Esta inclusive la tenía en el congelador. ¿Ok? Le vamos a poner así, casi una taza. Vamos a revolver. Vamos a revolver así un poco. Mientras vamos a encender ya nuestro fuego con la sartén y el aceite. A esto no se le echa sal ni nada porque después vamos a sazonar nuestra batata cuando se termine de freír. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo nuestra batata aquí adentro o nuestro boniato, como se le llama en mi país, para echarlo en la sartén. Currimos bien. Y lo vamos a ir poniendo, que el aceite esté más o menos a 190 grados. Así que ya vamos a comenzar a freír nuestras batatas. Bueno, vamos a ir echando ya con mucho cuidado, sin apuro. ¿Ok? Nuestras fritas. Y vamos a esperar. Vamos a esperar ahí. Que se ponga bien crujientita. Y vamos a esperar ahí. Que estén bien, bien, bien doraditas. Seguimos con la sobra y ya regreso para ver su terminación. La vamos a condimentar con un poquito de sal, pimiento, un poquito de pimentón si desean, un poquito de ajito en polvo, lo que ustedes deseen. Bueno, miren. Le vamos a poner un poquito. Ya yo le puse esto para que recogiera lo que es el aceite. Escuchen como están. Eh, crujientita. Escuchen. Escuchen. Le vamos a espoporear un poquito. Así de sal, pimienta, pimentón le puse, cantidad necesaria. Y la voy a poner ya en la presentación. Escuchen, miren. Quedan riquísimas, la verdad. Para esas personas que tanto me lo han pedido. Aquí está. Nada de socata. Traten de picarla siempre un poco más fina, ¿ok? Un poquito más fina para que queden más firmes. Así que, bueno. Ya terminamos por el día de hoy. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Ya después les tiro la foto para que vean su presentación. Y que lo pongan en práctica y que me comenten. Desearles a todos un buen día. Muchas bendiciones. Muchas gracias a todos mis suscriptores. A las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.